Pero a ver, ¿tienes nada más problema eso? Sí, está en la casa. Ahí va, ahí va. Ya lo que me lo traes es que ya tú que vas a correr. Mira, vea la casa que está bajo la cabeza, el cartucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a la casa? Uno puede llevar a la casa, pero vea la casa. Vea la casa, el cartucho. El cartucho está bajo la cama. Ahí en la gaveta, yo lo meto. El cartucho ya vea un cable y explota. Es que nadie quiere que se lo traiga. ¿Qué? Por lo mismo, vea la casa. El cartucho está bajo la gaveta. El cartucho está bajo la gaveta. No lo hagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la zona de 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 la zona. para adelante, para adelante. ¡Ay, güévalo esto! ¡Ay, güévalo! Para que te pongas, ya ponemos la pelea. Sí, pilla, ponemos la pelea. Al niño adelante. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Colんな! ¡Quegang! Esto es lo ha pasado hermanos! ¡Ay оказ smellsσ ofertas! ¡Gállate!!! Chicos coincides... Maravillano ha sorprendido Aquí tiene el paraguay para grabar bien Tiene el paraguay para grabar bien El paraguay ha sorprendido Ya ha trajado bien No te lo montes No te lo montes Pero la guardia que están haciendo la cara Por ellos Por ahí Mira la chita Mira la chita La chita El bebé lo va a explotar Ya corrieron Ya corrieron Ya corrieron Ya corrieron La chita Ay loco Ay no se despaca Ay déjame el paraguay Ven papato déjame el paraguay ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ponete a correr! ¡Ponete a correr! ¡Hay que tener el paraguas, bebé! ¿Eres a plantar? Sí, habló todo el guata ¡Mira el patalante abajo! ¡Ya para adelante! ¡Ya para adelante, hombre! ¡Vamos para adelante! ¡Ay papá, mira tu celular, bebé! ¡Ay, es una sola! ¡Ahí está el patalante! ¡Ahí está el patalante! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira! 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 ¡Mira, vamos!